Casi la mitad de los niños y adolescentes en México, el 49.6%, siguen viviendo en pobreza y a pesar de los programas sociales existentes, un 60% carece de acceso a seguridad social. Así lo dio a conocer ayer la UNICEF en nuestro país como parte de su informe anual 2019. Adeltó que la situación podría agravarse con la pandemia del coronavirus. Las cifras han variado muy poco desde hace ocho años, indicando que el ciclo intergeneracional de pobreza persiste. Y que muchos niños que nacen aún en hogares pobres crecerán en ellos si no se toman medidas inmediatas, particularmente ahora en el contexto de la pandemia de COVID-19. De lo contrario, sus derechos continuarán siendo vulnerados diariamente y la pobreza seguirá causando daños irreversibles en sus vidas porque representa un obstáculo en la garantía de sus derechos.